Un saludo muy especial a todos los televidentes, mi nombre es Patricia, desde acá de Corporify les voy a compartir una rutina que les va a ayudar a aumentar masa muscular. Antes de empezar les quiero dar como un consejo, algo para que lo tengan en cuenta, que es muy importante a la hora de que empiecen a entrenar todos los que quieren aumentar masa, recuerden que es muy importante la alimentación, que juega un papel importante, aparte de eso el descanso que se le dio al músculo y los días de entrenamiento. Antes de empezar la rutina recuerden que hay que hacer una activación, un calentamiento previo para que no se genere lesiones durante la rutina. A continuación les voy a mostrar unos ejercicios para trabajar pierna completa, tanto cuádrice como isquio. Nuestro primer ejercicio se llama extensión de rodilla, lo vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones, recuerden el peso, que lo manejes, que domines el peso, ¿listo? Nuestro segundo ejercicio vamos a hacer en la máquina prensa, vamos a hacer tres series de doce repeticiones. Nuestro tercer ejercicio vamos a hacer peso muerto, lo vamos a hacer con barra y vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones. Nuestro cuarto ejercicio vamos a hacer flexión de rodilla en máquina, cuatro series de doce repeticiones. Nuestro quinto ejercicio vamos a hacer tijera con desplazamiento, con dos mancuernas a los lados, cuatro series de doce repeticiones. Nuestro sexto y último ejercicio vamos a hacer peso muerto unilateral con mancuerno, cuatro series de doce repeticiones en cada pie. No se les olvide al terminar hacer estiramiento y muchas gracias.